Este viernes se lanzó la tercera fase del programa Investigadores por Naturaleza, que en esta etapa, la iniciativa de Extensión Solidaria promovida por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión tendrá como escenario la región de Santurbán. Esta vez la fase que estamos desarrollando se llama Capítulo Santurbán y la estamos haciendo con el apoyo de la Cámara de Comercio de Ucaramanga, el Acueducto Metropolitano de Ucaramanga, como colaboradores a través de un convenio de cooperación interinstitucional para ampliar la cobertura del programa Investigadores por Naturaleza a nuevas instituciones educativas de la provincia de Soto Norte. Esta nueva fase se extiende a cuatro nuevas instituciones educativas de la provincia de Soto Norte, en los municipios de Tona y Matanza, con aproximadamente 100 nuevos estudiantes, a la que se vinculan 19 profesores de la zona y 13 jóvenes promotores de la UIS que interactuarán en 10 semilleros de esta provincia. Nosotros desde el Acueducto Metropolitano hemos buscado múltiples iniciativas en las que podamos articular esfuerzos entre las diferentes instituciones. En este caso nos reunimos Cámara de Comercio de Ucaramanga, la Universidad Industrial de Santander y el Acueducto Metropolitano con el objetivo de llevar una oferta académica a la provincia de Soto Norte donde podamos beneficiar a niños y jóvenes de unos programas de educación de vanguardia para que ellos puedan aprender sobre la protección del medio ambiente y sobre diferentes cosas que tienen que ver con el cuidado de nuestros recursos naturales. Para la Cámara es de fundamental importancia ser parte de estas alianzas interinstitucionales que generan impacto y desarrollo en región. Hoy nos corresponde desde nuestra provincia de Soto Norte donde haremos parte de este proceso aportando y apoyando las vocaciones científicas de nuestros estudiantes. Posteriormente, los profesores de los grupos de investigación de la UIS se reunieron con los jóvenes promotores para planificar el trabajo y luego se realizó la primera sesión del diplomado en investigación formativa para la educación básica y media como parte de este programa para capacitar a los profesores en las tareas de formación.